¡Hey! ¿Qué tal amigos de Xtreme Vesodio Carlsan? Bienvenidos a un nuevo video Esta vez amigos Debido a que les han gustado mucho Los videos de nuestro mini suit buffer Y también ya nos habían pedido El cajón, esta vez Pues le vamos a hacer el cajón A nuestro mini suit buffer Aquí lo tenemos Como pueden ver así es como va a quedar Nuestro cajón, cabe destacar amigos Que este cajón fue diseñado Inicialmente para un Suit buffer Sundance Audio S.A. de 8 pulgadas Y pues lo vamos a hacer a este Ya que pienso que podemos obtener Muy buenos resultados También amigos, algo que me han pedido Siempre que hago un cajón En las medidas para Sus buffers, que cada subwoofer Tiene diferentes especificaciones Y es recomendable Hacer el cajón Con base a las especificaciones Para tener el máximo aprovechamiento De sus buffers, pero bueno amigos Pero es que les parece si llegando a los 900 likes Les comparto las medidas Que vamos a utilizar Para este cajón Y ustedes puedan hacer pruebas Con sus suit buffers Como les menciono Lo mejor sería hacerlo Con base a las especificaciones De sus suit buffers Pero si quieren experimentar Adelante Para hacer este cajón vamos a utilizar MDF de 18 milímetros En total son 9 cortes Tornillos para madera En este caso vamos a ocupar De pulgada y media Una punta de cruz Un flexómetro Un taladro Acrilastic Una broca para madera Resistol para madera Una lija Y una sierra caladora Y ahora si Comencemos Muy bien amigos Primeramente vamos a comenzar A aplicar resistol A nuestro MDF Vamos a hacer orificios Con la broca para madera Que estamos utilizando Esta broca nos sirve Como guía Para que puedan entrar Los tornillos Más fácilmente Y también ayuda A que no se abra Lo que es el MDF Aplicamos más resistol Que de hecho Le vamos a aplicar resistol A cada una de las partes Del cajón Yo creo queplace Me das Jefe Y Me das Le vamos a aplicar resistol A la mesa Lo que es Más fácilmente Y Y muy bien amigos ha llegado el turno de aplicar acrilastic el acrilastic nos sirve para evitar cualquier fuga que pueda tener nuestro cajón y así queda muy bien sellado con el acrilastic se los recomiendo otras personas también usan lo que es el silicón pero pues ustedes pueden ocupar lo que ustedes gusten muy bien amigos ahora vamos a comenzar a armar lo que es nuestro port del cajón y la parte de enfrente del cajón donde va es nuestro mini subwoofer y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como pueden ver amigos ahí nuestro cajón ya está tomando forma Ya se ve la forma que va a tener por el lado de enfrente Vamos a medir para poder saber donde es donde vamos a poner los tornillos de nuestro port Vamos a aplicar más Acrylastic para sellar también lo que es el port Listo, ahí ya quedó nuestro port sellado Ahora también vamos a aplicar resistol a toda la parte de arriba Ya que vamos a poner la última pieza de nuestro cajón Ahí puse tornillos cada 2 pulgadas y después cada 4 pulgadas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien amigos ahora vamos a lijar nuestro cajón para darle un acabado más estético Más redondeado de las orillas y también de la parte donde va el port Como pueden ver amigos ahí ya se está viendo más redondeado nuestro cajón Se está viendo más bonito Y ustedes lo pueden lijar hasta donde más les guste Si les gusta muy redondeado el cajón o no Eso ya va de acuerdo a gustos de cada uno de ustedes por supuesto Y como pueden ver le da muy buen acabado a nuestro cajón lijarlo Muy bien amigos ahora vamos a medir el centro de nuestro cajón Para ver donde es que vamos a poner nuestro subwoofer Yo lo hice de esta forma amigos ya que quiero que quede nuestro subwoofer al ras del cajón O sea que no quiero que quede el relieve que tiene cuando se pone algún subwoofer de la canasta Sino que quiero que quede totalmente al ras También para darle un mejor acabado vamos a lijar Vamos a terminar de sellar nuestro cajón Ahora amigos vamos a poner el cable de nuestro subwoofer En este caso voy a poner cable calibre 16 ya que es un subwoofer pequeño Y no ocupa calibre muy grueso Y voy a soldar las terminales con el cable para no tener problema que se chispe el cable Debido al tipo de terminal que tiene Debido a que a mi me gusta que pase el cable directamente desde el subwoofer hasta el amplificador Voy a hacer un orificio en el cajón Ya ustedes pueden agregar un conector o lo pueden hacer así o como más les guste Y por último vamos a atornillar nuestro subwoofer Y listo amigos ahí ya tenemos nuestro cajón terminado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien amigos pues aquí tenemos nuestro mini subwoofer ya conectado Lo tenemos ahorita conectado improvisadamente ya que probablemente quieran un pequeño demo También me han preguntado con qué tengo el subwoofer Lo tengo con ese estéreo Estaba yo esperando un amplificador que es para auto Pensaba alimentarlo con ese convertidor de voltaje Pero lamentablemente pues no me llegó a tiempo Supuestamente me iba a llegar desde hace dos días atrás Pero pues bueno Vamos a ponerlo aunque sea por mientras con el estéreo Y pues ya si quieren un demo más adelante ya con el amplificador Pues con gusto lo sacamos Bien pues vamos a poner música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si quieren las medidas de este cajón Pues denle a like para que lleguemos rápido a los 900 likes Y yo les comparto las medidas para que las puedan ver desde su celular Y si quieren experimentar haciendo este cajón Pues como les menciono adelante Espero que en la cámara se haya podido apreciar un poco el bajo de nuestro mini subwoofer Bueno amigos muchas gracias por ver Si te gustó el video por favor regalame un like Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nos vemos en el próximo video con más audio card ¡Adiós!